Te voy a pedir que por favor leas las notas, pero primero vamos a conocer... Vamos, damos la buena o la mala noticia primero. La mala. La mala. La mala noticia. ¿Quién no pasa? ¿Quién sigue en competencia? ¿Quién sigue? ¿Quién no es finalista? ¿Quién pasa a repitirte? Claro, dan las notas. Con un... Primero voy a decir algunas características rápidamente. Rápido. Sus presentaciones estuvieron muy bien, les falta muy poco, hubieron algunos gallitos y un poquito más de exclusión escénica, de mostrar lo que están sintiendo con la canción. Con un 6.07, Leonardo pasa a repitaje. Leonardo pasa a repitaje. Carla, entreviste a Leonardo. Leo, ahora sí, que recién nos decías que no pudiste hablar. ¿Cómo te sentiste con la noticia de ahora? ¿Algún saludo? Igual yo sé que me lo merezco porque no me dediqué el tiempo suficiente para ensayar. Estuve en el Festival de la Galera. No está bien, se me olvidó la letra en la última parte. Y sé que... Pero es la presentación en la última parte. Pero Leo, hay tiempo todavía, todavía está en camino para la competencia, para la gran gala, así que a ponerle a tu empeño, ¿cierto? Sí, aparte de la canción que me dijeron para la eliminación, me favorece bastante. Y estoy de acuerdo en la decisión de jurado. No tuve mala nota en comparación con la otra tamarita. Mejoré. No. Has mejorado mucho, Leonardo. Pero te faltan ciertas cosas, como tú dijiste, a lo mejor un poquito más de ensayo, un poquito más de dedicación, las vas a lograr. Tienes una voz excelente y lo sabes. Y la puesta en escena, ahí hay que seguir trabajando con Maximiliano en cada ensayo.